Saludos gente nintendera, yo soy Poe, yo soy Kiwilius, yo soy Rokinex, y esto es Mundo N listos para comenzar. Se acaba de revelar que el jueves 31 de agosto tendremos un Nintendo Direct exclusivo de Super Mario Bros. Wonder, y como es costumbre, aquí te traemos nuestras predicciones sobre lo que veremos y no veremos en dicho evento. Y comenzamos por un elemento que estamos 100% seguros de que veremos en el Direct, nuevos power-ups. Si, en el Nintendo Direct del pasado mes de junio, cuando se reveló el juego, pudimos ver algunos, tanto viejos como nuevos, como el champiñón o el elefante por citar algunos ejemplos, pero como es lógico, esos no serán los únicos, y pues aquí seguro se nos mostrarán nuevos. Con la prominencia de animales que se pudo ver en aquel primer trailer, no sería de extrañar que hubiera más enfocados en estos. Que se yo, Mario jirafa, Mario mono, Mario rinoceronte, Mario mosquito, no sé, las posibilidades son infinitas. Ahora bien, algo muy importante que también vimos en el trailer, fueron unas transformaciones diferentes, digamos, de los power-ups. Como aquella bola de pinchos que rompía todo, o el Mario que se estiraba junto al fondo y lo demás. Bueno, pensamos que esto también estará presente en el Direct, solo que estamos convencidos que está ligado a otro elemento oculto del juego, por lo que trataremos esto en otro punto, más adelante en el video. Algo que definitivamente esperamos que van a presentar en el Mario Wonder Direct, son nuevos Amiibo. Sí, ya sabemos que están haciendo cada vez menos de estos, pero cuando hay un nuevo juego de una serie importante de hoy en día, nos ponen disponibles para comprar al menos un par. Un ejemplo claro fue que junto con Super Mario 3D World más Bowser's Fury, Nintendo lanzó los Amiibo de Mario Felino y Peach Felina, que solamente daban power-ups. Y que con Tears of the Kingdom, lanzaron el de Link, para sacar meses después, el de Zelda y el de Ganondorf. Solo que esta vez creemos que van a lanzar una línea de Amiibo un poco más larga que las de esos juegos. Los candidatos a los Amiibo que opinamos que van a ser puestos en venta con Super Mario Bros. Wonder, son, obviamente, Mario Chococrispies. A parte de nuevas ediciones para Daisy y Peach, y por supuesto, la misteriosa Oruguita, cuyo nombre no nos han revelado, y estamos seguros de que lo harán en el direct. Sobre la funcionalidad, con la temática de Wonder, no dudamos que nos den power-ups de esos locos instantáneamente, una vez que escaneemos a los Amiibo, o que nos provean con impensibilidad o cosas como esas. Otra funcionalidad, que siendo sinceros sería mejor, es que probablemente desbloqueen skins que cambien la apariencia de los personajes, de forma que los que no compren los DLC físicos, no tengan para donde agarrar para quejarse de la existencia de los Amiibo, porque son premios meramente estéticos. Como ya todos deben saber, hace apenas unos días Nintendo nos anunció que Charles Martinet, quien ha prestado su voz para dar vida a Super Mario y otros personajes, ya no interpretará más al fontanero y los demás en los siguientes juegos, empezando por Wonder. Bueno, pues en este mismo anuncio, también se nos reveló que próximamente iban a publicar un video especial con un mensaje de parte de Shigeru Miyamoto y el mismo Charles, y justamente esto es algo que podría aparecer en este Nintendo Direct a manera de cierre de ciclo para la antigua voz de Mario y dar paso a la nueva era. Si lo piensan, no hay mejor lugar que este para dar el último adiós a Charles, que ahora será el embajador de Mario, pues se trata de un evento dedicado exclusivamente al juego, donde empezará este nuevo ciclo, y si me tengo que decantar por un momento exacto del Direct donde esto ocurrirá, pensamos que podría ser en el cierre del evento para dedicar esos últimos minutitos más emotivos a Charles y homenajear como es debido a su legado sin entristecer todo lo que ya se nos presentaría previamente. En los últimos días, los más atentos se han dado cuenta que en la eShop del juego, el título ya tiene clasificación por la ESRB. Ya saben, ese cartelito que, entre otras cosas, dice desde qué edad se podrá disfrutar a los juegos. Bueno pues, este es, como era de esperarse, para todo público. Pero, lo que generó la atención de la gente, dice que poseerá compras integradas dentro del título, es decir, DLC o microtransacciones. Otros juegos que tienen este cartel, por ejemplo, son Xenoblade Chronicles 3 y Pokémon Escarlate de Púrpura, ambos con DLCs. Bueno, de eso va nuestra siguiente predicción. Y es que pensamos que por más que dicho cartel esté ahí, no se mostrará ningún DLC de pago ni microtransacciones en el Direct. Y esto por dos razones. La primera, es porque ya hay otros juegos de Mario que tienen el mismo cartel y nunca han recibido DLCs ni pagos internos, como por ejemplo Mario Party Superstars. Y la segunda razón, es porque podría caer mal anunciar un DLC antes de salido del título, por lo que pensamos que si existe, se podría revelar en una fecha futura. Desde que se nos presentó aquel primer trailer de Super Mario Wonder que reventó todo, ya se nos dio a entender que este juego tendría un enfoque muy fuerte a la variedad de personajes, con grandes sorpresas como la princesa Daisy o los Yoshis. Sin embargo, esto parece que será mucho más grande de lo que imaginábamos, y por lo mismo creemos que en este Direct veremos a nuevos personajes que se unirán a esta aventura. Solo piénsenlo, si ya está Daisy, ¿qué detiene a Nintendo de incluir a más héroes en el juego? Donkey Kong es una opción muy fuerte para entrar a Wonder por todo lo que hizo en la película de Super Mario, pero yéndonos más allá, también podemos ver a otros videos conocidos, como Wario, Waluigi, la queridísima Pauline que también se le echa mucho en falta, e incluso si dejamos volar nuestra imaginación, podríamos desbloquear algo loco como al mismísimo Bowser. En fin, que opciones hay por montón, y este juego apunta a ser enorme en cuanto a posibilidades, así que hay mucha chance de que esta lista se siga ampliando, y serían anuncios muy poderosos para el Direct. Sabemos que podremos tener a 4 personas a la vez jugando Super Mario Bros. Wonder, pero no creemos que se nos limite exclusivamente a jugar la historia juntos, ¿o no? Pensamos que estarán disponibles en el nuevo título, nuevos modos de multijugador para divertirnos con nuestros amigos, haciendo cosas totalmente distintas al plataformeo que está 100% confirmado que habrá. Por supuesto, con el historial de juegos de Mario, es enteramente posible que nos den algún modo en el que compitamos con nuestros amigos para determinar quién es el mejor, ya sea poniéndonos a hacer una carrera para ver quién llega primero a la meta, parecido a Super Mario Maker 2 y juegos como Super Mario Bros. Deluxe, o que incluyan a minijuegos al estilo de Yoshi's Island, cuyo gameplay sea completamente distinto al del juego original, y que den una sensación de estar jugando Mario Party Mini, ya que no se han dignado de darnos mapas DLC para Superstars. O tal vez hayan competencias para ver quién agarra más monedas antes de que se termine el nivel, pero de que habrá modos variados de juego para jugar en compañía de la gente que queremos, lo sabrá. Si, hace un rato les comenté que en el trailer revelación del juego, además de los power-ups, se habían mostrado unas habilidades raras, y les dije que trataríamos ese punto más adelante. Bueno, ha llegado la hora de hacerlo. Nosotros pensamos, desde la revelación del juego de hecho, que el mismo esconde una mecánica núcleo que lo diferenciará de los demás títulos de Mario, algo que se han querido guardar para enseñarlo luego y así sorprender al público, y que obviamente será mostrado en este direct. Como dijimos en el análisis que le hicimos a aquel trailer, es muy sospechoso que en todo el video se haya mostrado un círculo vacío a la izquierda indicando que algo se podrá utilizar con el botón A. Y si, lo sé, podría ser simplemente una reserva de power-ups, pero de ser así, ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué en ninguna de las tomas se ve nada allí? Si a esto le sumamos que Mario va en todo momento con esa oruguita o gusanito que lo acompaña, como bien se puede ver si prestamos atención, lo que nosotros creemos es, repito, que el título tiene algo escondido que aún no se ha revelado, muy al estilo de lo que fue Capi en Mario Odyssey, que se lo guardaron para mostrarlo más adelante. Ey, pero si hay algo sumamente importante que absolutamente no puede faltar durante la presentación, es que nos presenten funcionalidades online. Estamos en el año 2023, así que lanzar un título multijugador sin el componente online es inaceptable, y ya hemos visto que Nintendo ha estado, a paso de tortuga pero consistentemente, adaptándose cada vez más a los tiempos, incluyendo modos online en los juegos, tal vez haya sido horrendo el de Mario Maker 2, pero aprendieron y mejoraron con el de Super Mario 3D World, que nos dejó de jugar en cualquier momento con otros tres amigos que estuvieran conectados al mismo tiempo que nosotros. Aunque eso sí, no podemos ignorar la posibilidad de que vayan a agregar también una nueva modalidad online, que nos permita jugar acompañados de gente, pero elegida al azar con matchmaking. Si hay algo importante que faltó en el port de 3D World para Switch fue precisamente eso, y haría mucho más atractivo y más probable que la gente se ponga a comprarlo, pues sabrán que no se tendrán que resignar a jugar solos si sus amigos están muy ocupados, y siempre habrá alguien dispuesto a compartir una partida de un buen Super Mario en 2D. Y cerrando esta lista de predicciones, algo que por nada del mundo podría faltar, y que incluso sería impensable tomando en cuenta la importancia de este juego, sería el anuncio de una versión especial de la Switch OLED con temática de Super Mario Wonder. Es casi imposible que no aparezca, prácticamente todos los juegos importantes de Nintendo cuentan con su versión OLED, y Mario no podría ser menos. De hecho, si tomamos en cuenta que este es el juego fuerte de navidades, con más razón debe existir esta edición especial para levantar las ventas de la consola. Esta tiene que anunciarse sí o sí en este direct porque está enfocado en su totalidad en Mario, y lo más probable es que salga un par de semanas antes de Wonder. Por ahí entre la semana del 2 y el 15 de octubre, ya que últimamente las consolas especiales salen un poco antes del juego. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Ahora simplemente resta esperar a que llegue el jueves y deleitarnos con todo el poder de Super Mario Bros. Wonder. Y mientras lo haces, suscríbete al canal y activa la campanita, para así no perderte los próximos videos que hagamos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!